Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. Si tú eres nueva por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella y estoy sumamente emocionada. Mi reina, no por este hilo que está aquí yendando, porque esta camisa me va a dejar botada. Mi esposo interrumpiendo la grabación. Pero bueno chicas, hoy voy a estar haciendo la reseña de los productos nuevos de la marca de ELF, así que comencemos. Mi chicas, una breve pausa para informarles que en este canal estoy haciendo un sorteo internacional donde se podrán llevar estos tres fabulosos premios. Es muy fácil de participar, lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar las notificaciones y darle me gusta a este video y ya automáticamente estarán participando. De todos modos, el link del video del sorteo se los voy a dejar abajito en la cajita de información. El primer producto chicas que quiero probar es este de la marca de ELF, que como saben sacó toda una colección que se llama Jelly. Todo es absolutamente de Jelly, es especie de gelatina. Estuve leyendo un poco los componentes sobre este producto y básicamente sus dos componentes principales es agua y glicerina. También dice que tiene extractos de frutas y productos que te van a ayudar a la hidratación de la piel. Aquí tiene un sello que dice no te metas con el cuidado de mi piel. Bastante original. Y también que es un producto libre de crueldad animal. Una de las cosas que me gusta es el tamaño y que a mí en lo particular soy una persona que no le gusta tener la cara pegajosa. Y creo que ya lo he dicho bastante aquí en el canal. Tiene un sabor a patilla. Y también ese componente lo estuve leyendo que tiene extractos de lanatus de patilla. Así que básicamente este producto se va a absorber como si fuese una agüita que te estés aplicando en la piel. Algo que a mí me gusta mucho. Huele bastante rico y esto nada más te va a servir como hidratante del rostro. Una de las cosas con este producto es que quizás se evapore mucho más rápido que el aplicarte una cremita hidratante que tiene una capa mucho más espesa que estos especies de producto. Solo para que lo tengan en cuenta. Pero tiene un precio si no me equivoco entre 8 a 10 dólares. En esta colección de Jelly venían estos productos individuales o también tenías la opción de comprar el kit. Este kit cuesta 15 dólares y es un kit viajero. Decidí comprarlo así chicas porque al tú no saber si los productos te van a funcionar bien en vez de invertir. Como por ejemplo el Dew Primer cuesta 10 dólares. Pero si lo compras aquí entonces básicamente estamos hablando de que te va a salir a mitad de precio 5 dólares porque es un tamaño mucho más reducido. Vamos a ver si lo termino de abrir hoy. Así que en este kit cada producto saldría en un precio de 5 dólares. Dice que es un Face and Eye Gloss. O sea como iluminador tanto para cara como para ojo. Bastante interesante porque es blanco este producto. También trae un bálsamo labial o un gloss que me parece que también es de patilla. Si lo hubiese comprado por separado este cuesta 8 dólares, 10 dólares y 6 dólares. Estaríamos hablando de que sale 21 dólares estos productos. Así que lo primero que voy a hacer no va a ser utilizar esto sino este primer chicas. Este primer que ha sido tan 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 sonado en las redes sociales. Estuve probándolo un poco porque lo compré recientemente ya que estuvo agotado por muchísimo tiempo. Iba a los supermercados más cercanos, iba a las farmacias más cercanas y nada que lo conseguía igualmente online. Y me tocó escribir mi correo electrónico en ELF para que me notificara en cuanto este primer estuviese a la venta. Y así poder hacer la comparación del de ELF que cuesta 8 dólares con el de Tatcha que tiene un precio de 52 dólares. En cuanto lo abres los dos huelen muy muy diferente. Este tiene un olor más como a rosas y este no tiene absolutamente nada de olor. Aquí tengo que hacer un super mega acercamiento para que podamos ver las diferencias y los pros y los contras de cada uno de ellos. Para que así ustedes puedan determinar qué tanto dupe son estos productos. Al final de este video les voy a decir lo que pienso y cuál yo, Roxibel, recomendaría. Pero una de las cosas que sí pude observar es que en cuanto a los ingredientes son muy parecidos, chicas. Solo que me di cuenta que el de ELF, su primordial, o sea el primer producto que más tiene es agua, mientras que este es un tipo de silicón. De resto los ingredientes son muy parecidos pero no son los mismos. Solo que ELF utiliza ingredientes mucho más económicos que los de Tatcha. Es como decir, utilizar la esponja Beauty Blender contra la de Real Technique. A pesar de que es lo mismo, quizás varíe un poquito en cuanto a calidad pero hacen el mismo trabajo. Básicamente esa es mi pequeña comparación en cuanto a ingredientes. Ahora, si funcionan igual en el rostro, eso vamos a verlo de una vez. Yo soy una persona que como pueden ver tiene relieve en el rostro. Mi rostro no es para nada perfecto, no es una piel lisa, tengo poros, tengo manchitas, tengo relieve en esta área. De este lado, chicas, me voy a estar aplicando el producto de Tatcha. Lo que hice fue barrerlo con el dedito. Y ahora doy toquecitos y termino de distribuir el producto. Lo voy a aplicar por toda esta área para así nosotras poder comprobar qué tanta diferencia hace un producto de otro. En esta área, en la zona T, es donde normalmente tenemos más poros abiertos. Así que allí es donde debería ser el efecto de Blur, que es así como difuminado. Porque el producto de Tatcha tiene cuatro palabras importantes. Y es desenfocar, proteger, antienvejecimiento y mejorar. Y una de las palabras que más me llamó la atención es el desenfoque. Porque dice que automáticamente no se van a ver tus poros. Y que va a crear un lienzo totalmente en blanco para el maquillaje. Que también va a crear una barra protectora entre la piel y tu maquillaje. Y que sobre todo te va a proteger de los brotes. Porque esto, según lo que te va a ayudar, es a que los productos químicos como de base de maquillaje, correctores, polvo, translúcidos, no se absorban. Y por lo tanto, no te salgan más espinillas ni más brotes. Que también funciona como primer, que es antienvejecimiento. Porque tiene componentes que te ayudan a la hidratación, a tener tu rostro mucho más firme y todo lo demás. Ahora voy con el de ELF. Chicas, en cuanto a consistencia, cuando te lo aplicas, lo que yo siento personalmente es que este es como más espeso, por decirlo así. Y este como que se desliza mucho más. Es mucho, un poco más líquido que el de Tatcha. Sí puedo notar que hace una barrera con tu piel. Porque ahí ustedes pueden ver como esa capita blanca. Y se está creando igual de este lado. Lo voy a aplicar justamente donde apliqué el de Tatcha, pero del otro lado. Una de las cosas que dice en su página es que te va a crear especie de una masilla para perfeccionar tu piel. O sea, va a crear como una capa, una barrera entre la piel y el maquillaje. Que también te va a ayudar a que el maquillaje te dure todo el día. Que va a tener una textura a tercio pelada. Y que te va a suavizar lo que son las imperfecciones. También tiene hidratación, chicas, porque al contener agua este producto ya estamos hablando de que va a hidratar y que va a ser perfecto para pieles grasas. Y que también este producto, chicas, va a ser perfecto para cualquier tipo de piel. Yo creo que ahí se puede ver evidentemente una gran diferencia que yo noto al aplicarme estos dos productos. De este lado tenemos el de Tatcha y como pueden ver me creó una capa. Es como si te aplicaras un protector solar, aunque no lo es. No trae protección solar, pero es una capa mate. Mientras que la de Elf se ve un poco como brillante. No es tan mate como la de Tatcha. Uno de los componentes importantes de cada uno de estos productos es que es básicamente lo mismo. Solo que Tatcha utiliza productos mucho más costosos o de mejor calidad que los de Elf. Por lo tanto, el de Tatcha se nutre y se penetra en la piel. Te ayuda con el envejecimiento, con mucha más hidratación y todo lo demás. Mientras que los componentes de Elf se quedan encima de la piel porque no están hechos para eso. Están hechos para crear esa barrera, para que el maquillaje te dure todo el día. Para suavizar y desenfocar lo que son tus poros y líneas de expresión. Mientras que el de Tatcha tiene nutrientes, tiene antivejecimiento, tiene componentes japoneses. Que ustedes saben que los japoneses son expertos o son los mejores productos para el cuidado de la piel. ¿Cómo funciona con base de maquillaje? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Para aplicarme la base de maquillaje también voy a estar utilizando esta esponjita de la marca de Elf. Que es una forma que no estamos acostumbradas a ver porque, bueno, sí estoy acostumbrada a ver, pero no en las marcas de Beauty Blender o Real Technique. No he visto una así parecida. Uy, uy, esto está un poco difícil de sacar, pero vamos a ver qué tan suavecita. Aún está seca, la tengo que humedecer para ver qué tal. Wow, chicas, miren cómo se puso ya la esponja húmeda. Así que es momento entonces de aplicarme una base de maquillaje. Voy a hacer un último acercamiento para que ya puedan ver un poco más cómo se ve este primer. Y puedan notar un poco más la diferencia. Y también aplicarme la base de maquillaje, ¿por qué no? Así con el mega zoom. Ok, chicas, como saben, de este lado tengo el primer de la marca de Elf. Que así es como se vería en la piel. Yo sí lo veo un poco brilloso. Y de este lado puedo notar que se absorbió, pero que aún sigo teniendo una ligera capa de este producto en mi piel. Así entonces sería la diferencia entre Elf y el de Tacha. En la nariz no me apliqué casi que nada de producto. Así que nada más voy a aplicar en esta área, pero no sé quién por la nariz. En la nariz no me apliqué casi producto, pero de todos modos no sé quién por la nariz. Guíense por estas áreas que son las mejillas y cachetes. Voy a aplicar una pompita de base y con mi esponja la selecciono. Y empiezo entonces por el área de Elf. Chicas, esta esponja es súper, súper grande. O sea, uno, dos, tres, como cuatro o cinco pompazos ya. Se difuminó por toda la cara. Así quedaría, pero no entiendo por qué aquí en esta área se ve como blanco. Voy a aplicar ahora más base de maquillaje aquí en la frente porque ya la pompita que tenía ya se me acabó. Así que aplico aquí en la mitad. Si tienes problemas con esta esponja para entrar en las aletitas de tu nariz, tienes que hacerlo como con la puntita. Porque esto al ser tan grande como que esa área queda en blanco. Así se vería entonces con esa capa. Voy ahora del otro lado para que ustedes, mis chicas, puedan comprobar con qué primer se ve mejor la piel. Y así yo poderles dar mi opinión de cuál siento que sería mejor. Igual una pompita en esta área. Ahora voy a aplicar otra pompita en la frente. Listo. Ya apliqué la base de maquillaje y así se vería de un lado y así se vería del otro. Voy a pasar a realizar mis contornos, polvo traslúcido, cejas porque este kit no trae cejas. Y continúo probando los siguientes productos. Chicas, listo. Ya entonces tendría el rostro completamente terminado para trabajar en mis ojos, en mis labios, aplicar rubor, iluminador. Pero hasta este punto tengo un problema visual. Siento que en cámara me veo la cara súper blanca. O sea, eso es evidente al color de mi cuello. Que por cierto, me lo veo como rojo. O son ideas mías. En fin. Lo que voy a hacer es aplicar la misma base que estoy utilizando en el cuello. Y ver si es que el tono está muy claro. O por este producto dejar una capa blanca. La base se convierte en un color más claro que el que compraste. Espero haberme explicado. O sea, si este tono es medium, siento que me lo dejó un tono light medium. O sea, como un tono claro medio. Me lo voy a aplicar aquí. Voy a esperar a que eso se absorba. Porque, mija, creo que sí. Yo estoy mal visualmente y la base sí es clara. Y fui yo la que compré el tono mal. Vamos a difuminarlo con la esponjita. Un toquecito ahí técnico. Voy a esperar unos segundos a ver si cambia de color. Mientras voy a hacer el rostro para ver qué tal. O sea, si es la capa esta blanca que deja el primer o es la base de maquillaje. Voy a también hacerlo del otro lado. Lo difumino un toquecito. Y listo. Lo voy a dejar ahí un rato. Chicas, continúo con el siguiente producto que me tiene sumamente emocionada. Y es esta paleta. Normalmente, si ya ustedes van al supermercado o farmacia, se podrán dar cuenta que estas paletas, chicas, ya no las consigues por menos de 19 dólares. Y esta cuesta 15 dólares y tiene colores sumamente llamativos, sumamente en tendencia, como lo son los azules, verdes, rojos, fucsias, amarillos. Así que me gusta mucho la idea de esta paleta. Trae 18 tonos. Y estoy muy emocionada de utilizarla. Espero que pigmente tal cual como se ve aquí. Así que ya yo tengo mi parpado listo. Voy a empezar a utilizar este tono. Que es como un tono... Ok, me acabo de dar cuenta que no tiene espejo. Pero no importa. Si esta paleta es de buena calidad, usted puede utilizar otro espejito para poderse maquillar. Y no hay problema porque por 15 dólares 18 tonos está sumamente bien. Así que selecciono primero este colorcito a toquecito. Y como pueden ver, chicas, si tiene exceso de polvito. Bueno, ahí también se puede ver al sacudir la brochita. Así que nada, lo que recomiendo es, si ya te hiciste la piel y te vas a maquillar los ojos, procura quitar el excedente. Porque si no te puede manchar lo que será tu base de maquillaje. Así entonces sería el primer tono en el párpado. Y para hacer una sola capita de color, está bien. Voy a agarrar otra vez el tono naranjita. Quité lo exceso. Voy a empezar a hacer la técnica de punteo para centrar el tono. Y ahora lo que voy a hacer es difuminar este color. Realizando movimientos circulares. Y así es como quedaría nuestro primer tono de transición. Está súper bien. Esta es mi segunda capita con este color. Y sí siento que agarró perfectamente bien. Fue muy fácil de difuminar, de integrar con el color de mi piel. Y lo bueno de esta paleta, chicas, es que tiene diferentes tonos neutros con los cuales podemos comenzar. Como por ejemplo, este que está aquí. Este, este y este tono. Voy a hacer unos pequeños swatches bien, bien rapidito. Esta paleta se puede hacer tantos maquillajes sumamente neutros, chicas, como coloridos. Pero evidentemente tira más a los tonos coloridos que a los neutros. Wow, ahí parezco un pollito. Me veo súper amarilla. Pero bueno. Estos son los primeros tonos de la paleta. Así es como se verían. Ok, voy a aplicar los siguientes colores justamente aquí. Chicas, siento que los tonos están pigmentando bien. Pero tienen mucha más potencia, los tonos más llamativos que los tonos mate. Ahora estoy seleccionando los tonos que son más coloridos. Que es la línea del amarillo, verde, fucsia. Y lo voy a estar colocando justamente aquí. Y así es como se verían. Tienen buen... O sea, para hacer una paleta de 15 dólares tiene muy buena pigmentación. Uno de los tonos que más me gustó fue ese tono plateado. Está súper lindo. Ya los últimos tonos de la paleta son estos que están aquí. Y les voy a hacer swatch aquí. Y así es como se verían. Me faltarían dos últimos tonos. Que serían Penny y Danger. Que son estos dos que están aquí. Y los voy a aplicar aquí arribita. Chicas, estas serían las tonalidades. No siento que están sumamente potentes. Pero tampoco es polvo que se desaparece cuando lo aplicas. Así que vamos a ver qué tal se aplica. Y se difuminan en el ojo. Que eso ya es otra historia. Como siguiente color voy a estar aplicando este que está aquí. Que se llama Head. Es un tono mate pero que tiene brillitos dorados. Sí, chicas. Es un tono mate pero que tiene como mínima escarchita de color dorado. Y este tono lo voy a estar colocando justamente aquí. Que va a ser en la cuenca de mi ojo. Sin llevarlo tanto hasta arriba. Porque ya apliqué un primer tono de transición. Lo voy a centrar justamente aquí. Y ese sería con una sola capita de sombra. O sea, pigmentó muy pero muy bien. Así que voy a aplicarlo de nuevo. Para profundizar. Y asegurar mejor este color. Justamente en esta área. Guau, chicas. Súper, súper bien pigmentó estos tonos. A mí E.L.F. es una marca que me gusta. Fue mi primera marca con la cual empecé a comprar maquillaje. Todas, todas mis brochas cuando comencé a maquillar. Eran de la marca de E.L.F. Lo único que no me terminó de convencer. Es que yo siempre estoy utilizando las brochas. Porque como saben realizo tutoriales. Y como a los cinco meses se me cuarteaban. Quizás era porque no sabía cómo lavarlas muy bien. Al mango, ser de madera. No las puedes mojar. Sino que nada más tienes que mojar las cerdas. Y ese era uno de los problemas que tenía. Pero las brochas de E.L.F. aún tengo. Y conservo muchas de ellas. Y me gustaban muchísimo. Si estás comenzando en el mundo del maquillaje. Para uso personal está súper súper bien. Porque si lo vas a hacer como uso más para clientes. Son brochas que tienes que estar lavando todo el tiempo. Y que si no tienes mucho cuidado al lavarla. Se te pueden cuartear y romper. Miren, ya se difuminó por completo este tono. Y me gusta. O sea, no quedó para nada parchado el color. Wow. Me encanta. Ya para dar profundidad a tu ojo. El último color que tenemos es este. O sea, que es mate. Así que lo voy a estar utilizando. Aquí para ya hacer la cuenca marcada de mi ojo. Y que se vea justamente donde la estoy partiendo. Este es con dos capitas. Y lo que me gusta es que es un tono oscuro. Pero que si lo vas trabajando poco a poco. Se va formando más oscuro. Porque hay tipos de sombras, chicas. Que cuando las aplicas queda sumamente pigmentada. Y luego borrar eso o acomodarlo se hace un poco complicado. Así que estos tipos de sombras son perfectos para irlos trabajando por capas. Mientras más apliques más oscuro va a ir quedando. Pero no vas a correr con el riesgo de que en la primera aplicación ya te quede manchado. O te quede demasiado oscuro. Yo me tengo que inventar algo para utilizar los colores más oscuros. Que son los azules y los morados. Quizás no sea el maquillaje más combinado. Pero voy a poder ver qué tan pigmentados son los otros tonos. En vez de hacer un look más neutro. Así que nada. Voy a hacer como un degradé de aquí. Vamos a ver qué sale. Voy a estar aplicando el tono azul por todo mi párpado móvil. Súper bien. Tuvo un poquito de sombra en esta área. Pero nada que no se pueda corregir. Guau, chicas. A toquecitos. Ni siquiera mi brocha está húmeda. Ni nada por el estilo. Sino que estoy aplicando este tono. Con la técnica de toque y arrastre. Y lo voy a centrar justamente aquí. Ahora lo que voy a hacer es como difuminar un poco en la cuenca para unirlo con el marroncito. Y si pierde un poco de color siento que pueden volver otra vez a seleccionar ese azul. Irlo agregando hasta que ustedes sientan que ya está bien el tono que deseen. Si lo difuminas más de lo normal, sí siento que se va como una tiza. O sea, ahí pueden ver cómo se empezó a parchar. Así que tienes dos opciones de trabajarlo. O humedeces un poquito la brochita. O aplicas corrector como en el video donde yo explico cómo obtener mucho más pigmento con tus sombras. Porque hasta este punto, ya que lo estoy difuminando y mezclando, sí siento que este azul en esta área me queda parchado por más que aplique. Y luego trate de difuminarlo. Miren, ¿ves? Utilicé otra brochita. Y miren cómo logré una mayor pigmentación de este azul que está súper, súper lindo, chicas. Y ahora lo que voy a hacer es tratar de meter el tono moradito aquí como bien pegadito para hacer un degradé de oscuro a el azul. Lo que pasa es que tampoco quiero que se pierda ese tono azul que me coloqué. No, chicas. Yo creo que lo voy a dejar así. Y voy a seguir utilizando los colores, pero que tienen un poco más de brillo. Como, por ejemplo, este es como un topper. Un topper doradito que, miren, no tiene casi nada de color. Sino hace ese resplandor. Y lo voy a estar colocando justamente aquí en el centro. Vamos a ver si se adhiere a la sombra. Justamente aquí. Y ahora lo que voy a hacer, chicas, es difuminar como las orillitas de este tono. Pero miren, cuando trato de difuminar como que se cae el tono azul. Eso es lo que no me gusta de ese color trabajarlo. Y bueno, así sería el look de nuestros ojos. Lo que voy a hacer ahora es hacer la parte inferior. Y para eso voy a utilizar como un tono, sí, como los moraditos. Seguir aplicando diferentes colores para ver qué tal se aplican. Y sobre todo se difuminan. Y en el lagrimal voy a estar aplicando este tono para iluminar un poco más esa área. Chicas, ¿saben qué? Me estoy maquillando y me acabo de dar cuenta que el azul cambió por completo. O sea, yo me estoy aplicando el mismo azul con la misma paleta, con la misma brocha. Y creo que este tono, cuando ya la piel se termina de asentar, cambia de color. Porque no está así azul rey. Y ustedes ven, chicas, que yo siempre, siempre hago esto. Primero me maquillo un ojo, les explico, voy hablando, me voy maquillando. Y nunca me había pasado eso que al final, o sea, pero ya, ya está cambiando. Menos mal que esto está aquí, mi amor, grabándose. Que ya cuando se asienta el tono, ya va cambiando de color. Se va volviendo como un azul mucho más oscuro. Porque como lo mencioné, se está asentando en la piel, lo está absorbiendo o qué sé yo. Pero no se ve igual a cómo se ve aquí en la paleta, chicas. O sea, mire, eso no fue lo que me apliqué. Ahora me da mucha curiosidad ver si estos tonos así en el párpado se comportan igual. Voy a estar utilizándola un poco más. Así que en mi Instagram síganme las historias para que podamos ver y detallar si las demás sombras también cambian un poco el color. Chicas, siento sobre esta paleta que tiene buena pigmentación, pero algo que no se me hace justo es que tú te estés maquillando, por ejemplo, en azul. Porque tu vestido es azul, o qué sé yo. Y que cuando ya termines de salir, mi amor, tu maquillaje es completamente distinto a lo que tú según te habías hecho. Este tono se ve ahora mucho más como doradito. Cuando lo apliqué era más como brillitos y como que también se va intensificando el tono. Bien raro, la verdad. Voy a pasarme a aplicar pestañas postizas, máscara de pestaña y sigo con los otros productos. Ok, no chicas, aún no voy a ponerme pestañas postizas porque se me había olvidado utilizar este producto que dice que es un Face and Eye Gloss. O sea, que es un brillo tanto para rostro como para ojos. Así que con mi dedito lo único que se me ocurre es aplicármelo justamente en el centro y ver si esto da el efecto. Ustedes habrán visto ese efecto como de agua en la piel, como que si fuese un vidrio que estuviesen viendo. Bueno, vamos a ver qué tal se ve esto en el párpado. Ay, me gusta mucho más así. No sé, siento... Miren eso, se ve súper lindo. Ahora mi pregunta es, ¿será que esto se va a quedar empegostado en mi párpado? Y se me va a ir cayendo el color. Pero me gusta mucho más cómo se me ve así que cómo se me ve así. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan, chicas? ¿Será que esto es la solución para cuando tus maquillajes no quedan tan lindos? Te aplicas este brillo a mi reina encima y ya te acomoda todo porque te da como el difuminado, como el brillo, como que te lo une todo. De verdad, ¿qué me gustó mucho este producto? O sea, te cambio por completo el maquillaje, te lo hace, no sé, como más sexy, como más difuminado, como más galán. Me siento así como una rock star. No, 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 no. O sea, no, 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 no. Ok, me pasé el dedo y se me vino el color, así que no me lo voy a tocar más. No vamos a inventar, voy a seguir con la reseña. Y vamos a ver al final de este video cómo quedan mis ojos, si quedan hechos un desastre o si se seca y se siguen viendo así de lindos. Ok, chicas, como pueden ver, mientras me estoy colocando aquí las pestañas que ya están listas para poner, me acabo de dar cuenta que en mis sombras quedó como un fail total, un completo desastre. Se batió para todos lados. Esto no sirve como gel. De verdad que no sé específicamente cómo utilizar este iluminador de ojos rostro. Voy a... es que ni siquiera sé si aplicármelo en la cara porque... porque siento que va a quedar así, porque no es un producto que se seca, es como un labial. Así como cuando te aplicas un labial, no sé qué decirle. Así que bueno, en esta oportunidad voy a no ponerme pestañas postizas porque siento que va a ser un completo desastre con mis sombras. Ok, chicas, los siguientes productos que tengo aquí para probar es esta paleta, que es una paleta tanto de iluminador, dice Highlight Paleta Dark. Ok, que es una paleta de iluminadores para chicas de piel oscura. Hay también para chicas de piel clara. Me gusta mucho el empaque porque se ve como muy pro, muy profesional. No sé, me recuerda a los empaques así de alta gama. Lo que sí pudo ver es que hay como especie de bronzer, así que lo que voy a hacer es oscurecerme un poco más aquí mi contorno y ver cómo queda, pero no, esto no es de contornos. Esto no contornea, así que no, olvidémoslo. En esta paleta, chicas, hay diferentes tipos de iluminador. Tenemos iluminador este que trae como brillitos. Tenemos estos que son los que normalmente vemos, que son los de la parte de abajo, pero los de la parte superior es como una sombra satinada, que no tiene brillo, sino que es así como un brillito por allá lejos. Les voy a hacer la comparación. Lo primero que voy a hacer es aplicar este para que puedan ver la diferencia de lo que les hablo. Justamente aquí... Ah, no, pero esto ilumina, mi amor. Esto es satín, pero esto te ilumina. Me gustó mucho este iluminador porque... Ok, así no es como debe quedar el iluminador, pero me gustó porque no es un iluminador que tiene brillos o escarcha, sino lo que te causa es como ese resplandor en la cara y no es escarcha, como los que están abajo, que son como más brillos que se va a notar. Así que del otro lado voy a utilizar este y... No. No, 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 no. Ok. Moraleja. Este te va a dar mucho más resplandor que los de abajo, pero los de abajo lo que van a hacer es que cuando te pegue justamente la luz, te va a iluminar. Acaso los que están aquí arriba, eso siempre va... Es como si te aplicaras una sombra clara de este lado. O sea, siempre va a quedar como que ese tono claro justamente allí. Es como si te aplicaras el contorno oscuro, pues aquí te vas a aplicar como un contorno claro y por eso se va a ver mucho más iluminado esta área que acaso esta que solamente se va a ver cuando tengas la luz o el reflejo que te pega de ese lado. ¿Ven? Cuando tengo la cara de frente de este lado no se ve, pero de este sí. Pero cuando volteo se ve la iluminación. Acaso este de como lo pongas siempre se va a ver mucho más claro. Déjenme decirles que me gusta, pero esto lo tienes que aplicar muy sutilmente para que se pueda ver bien. Porque así no se puede ver demasiado exagerado los contornos. Esto sirve más como para iluminar esta área de lagrimal debajo de la ceja porque es como especie de un polvito, un brillito. Los demás ya les hablé sobre ellos, así que lo que voy a hacer es iluminar aquí mi nariz y el puente de mi nariz. Y estoy lista para seguir con el gloss. Lo único que sí quiero acotar, chicas, es que a pesar de que es una paleta para tonos dark, como lo dice la paleta, siento que los iluminadores están aún claros. O sea, estos dos lo siento, este lo siento muy oscuro, este lo siento que no favorece tanto, este que es más tirando a dorado, en realidad es como un brillito. Esto es como así, como ven, como jelly, como si tú pones el dedo ahí se marca. Y estos tonos los veo como muy, no sé, no siento que terminan de aplicarse bien porque a pesar de que este tono me lo apliqué de este lado, no, de este lado, siento que se ve muy claro en la piel, que pareciera que me hubiese aplicado más un blanco o un beige que un tono marroncito. Y creo que ustedes también pueden ver lo mismo que yo. Ahora sí, por último, voy a estar aplicándome este gloss en los labios, que es un producto muy fácil de tener en tu cartera. Mmm, así huele a patilla. Y nada, este es un gloss, chicas, como lo que estamos acostumbrados a ver. Nada, así como mega especial, es un producto que te va a ayudar a hidratar tus labios. Y si tienes un labial mate, puedes poner esto como topper y listo, pero no es algo súper esencial. Así que bueno, en cuanto a lo que opino de los dos primers, tanto el de Tatcha como el de ELF, fácil y sencillo. Si tú ya utilizas productos del cuidado de la piel, como lo son cremas hidratantes, tu tónico, tu serum y todo lo demás, siento que no es para nada necesario utilizar el de Tatcha, porque ya todas esas cosas o todos los ingredientes que este te proporciona, ya lo estás aplicando con el cuidado de la piel, entonces este te serviría como primer, disimular y todo lo demás. Igual, si tú eres una persona que no te gusta mucho el cuidado de la piel o no tienes como que ese hábito, entonces aquí tienes como que todo en uno. Tienes el anti-envejecimiento, tienes la crema hidratante, tienes el primer, nada más te aplicas esto y ya. Así que bueno, mis chicas, muchísimas gracias por ver este video, por estar aquí conmigo. Recuerden que ahora estoy subiendo videos todos los lunes, martes, viernes y sábado a las 3 de la tarde, hora del centro. Les envío un besote grandote en cualquier parte del mundo que se encuentren y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Por cierto, esto quedó un desastre total, mi reino. Usted no se ponga eso. Aparte, ya el video terminó, pero yo me quedó así como la duda de qué tal se vería esto como iluminador. O sea, porque uno es una gente así inventadora, no, peor. Peor de los peores, así que no. Mejor no. Esto lo dejamos para otra cosa. Chao.